Hola, yo soy Samania González, vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. La escuela es muy linda, creo que se encuentra en una zona muy céntrica, alrededor de muchas universidades, entonces eso apoya mucho a que uno se visualice con más estudiantes, más universitarios y te haces de amigos. También, bueno, es la zona céntrica de la ciudad, entonces conoces la historia del país, de la capital y demás, eso es muy lindo. En mi experiencia estudié en la Facultad de Administración, entonces los profesores son increíbles, el acogimiento que te dan, los amigos también que logras hacer acá. Incluyen mucho el ámbito de invertir, cosa que en mi país no se da tanto, entonces eso se me hace muy chévere, dicen por acá. La institución, quien forma parte de ella también es muy linda, te guían, te llevan de la mano, es un niño chiquito para ellas, entonces eso es muy lindo. Es una experiencia muy, muy linda, la bienvenida que nos dan, la despedida se agradece demasiado y pues nada, es muy, muy recomendable hacer este intercambio.